Gracias por prestarme la suite Felicidades Gracias por prestarme la suite Anoche Un gasto de valentía de tu parte Y de cordialidad Se llevó a Leska a la suite Y ya no bajaron para absolutamente nada Entonces Leska está encantada con esta situación Y es que miren lo que son las cosas Clovis literal semana tras semana Ha dado todo en las pruebas del líder Para ponerse a ganar esa suite Y subir a Leska Y llega un ex habitante Un eliminado El eliminado de la primera semana Y le dan todos los beneficios que quería Clovis Para subir a Leska Entonces se me hace un poco injusto Pero bueno, aquí vemos a Leska dándole las gracias A Lupillo Rivera Por esa suite Porque sabemos que se la prestó Y ahí comenta A Leska que estuvo espectacular esa noche Que disfrutó esa suite como ninguno Y de hecho sí Porque hasta utilizó el jacuzzi Entonces Ningún habitante había utilizado el jacuzzi Hasta el día de hoy A Leska Pero bueno Déjame saber en los comentarios Qué opinas Acerca de lo que acaba de pasar Sin más No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal Gracias por ver el video